La opción sería no limitar a nadie. Si tu empresa necesita estar a las 2 de la mañana, bueno, ahí está. Esa es la opción sugerida por él, digamos, no podés prohibirle hacer ese tipo de cosas. Vamos a ver con algún concejal qué dicen las normativas, porque siempre hay que combinar consejo deliberante, o sea, normativas, gremio, más los empresarios y depende de las empresas. O sea, eso es como que son intereses diferentes, ¿no? Al empleado, de verdad, le sirve y mucho, incluso por el nivel de polución y el movimiento que se genera en el día, venir un día y volver una sola vez, ¿no? O sea, de los lugares de la estación. Hacer dos viajes en vez de cuatro. El problema siempre se da, y yo pienso, es que muchas veces, y hay clases, hoy por ahí se pueden, ¿no? Sí, hoy no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, hay chicos que tienen clases en doble turno, por ejemplo, educación física, ¿no? Entonces ahí los padres otra vez, o tienen que volver, o tienen que ocuparse de ellos, los contraturnos. Sí, en general, Jorge, los chicos que van a contraturno a educación física ya son chicos que se pueden mover solitos, digamos, ¿no? Ahora, lo que a mí me gustaría, digamos, viéndolo de afuera, así como estamos conversando, que se tenga en consideración también la opinión del empleado, porque él decía, bueno, mientras haga las ocho horas, vos cumplí con el gremio y con la ley. Sí, pero no es lo mismo decirle a tu empleado, vení de ocho a doce, de cuatro a ocho, que decirle vení de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana. Es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, no, queda claro. Tenés que adaptar toda tu vida también a ese tipo de trabajo. Sí. O sea, que sería interesante, así como vos decís, que esté la normativa, que esté el comercio, también que tenga voz el empleado, digamos, ¿no? Es decir, poder expresar también sus conveniencias, ¿no? Que es lo que me parece grato proponen, porque cada quien se va a ajustar a sus realidades y cada dueño de empresa va a hacer un planteamiento diferente según su gente y el horario de lo que les permite. Sí, su actividad, lo que les convenga. Es cierto, las grandes ciudades tienen diferente horario porque, como se llama, hay gente que, por ejemplo, no puede hacer determinada cosa porque su trabajo no le permite por el horario, digamos, ¿no? Y lo podría hacer en un horario donde no funciona, digamos. Exactamente. Así que... Bueno, yo vengo de la experiencia de ese horario mixto, que es gente que trabaja en horario corrido, pero tienen diferentes turnos de empleados. Y entonces se termina un primer turno, que trabajan las horas legalmente establecidas y luego entra el otro turno. No pierde nadie, ganan todos. Es una cuestión así como de procesos de cambio, porque no es fácil tener un horario y cambiar de pronto, pero la ciudad, como bien lo dijo él, está en progreso, en desarrollo, y eso es parte de la evolución. No es fácil al principio, pero sí se logra adaptar. Pero hoy habrás notado en eso que muchas veces te resulta cómodo. Y decir, bueno, terminamos de almorzar y vamos a hacer las compras, o vamos a hacer tal cosa, porque vos disponés de que hay negocios abiertos en ese horario. Que muchas veces vos decís, salgo de trabajar a las 7 y media, 8 y ya está todo cerrado. ¿Qué hago? Tengo que esperar a mi día libre, o tengo que esperar a lo mejor a un fin de semana para poder hacerlo, eso que podía ser un horario que yo dispongo, ¿no? Sí.